...por que esperan que el que me va a ser buscar... ...que hay una maravilla carrera, cada paso en mi carrera... ...la estrofa de mi única y mala misión... ...que la fecha postergada, la maquina no hará... ...y los que quiero vivir, respira su... ...y no la pudo, no la pudo, no la pudo... ...y si se me hace mantenerme en un huracán... ...le morirá, la panza y la Constitución... ...de defender mi orgía, buena maratregolina... ...y si se me hace mantenerme en un huracán... ...y si se me hace mantenerme en un huracán... ...y si se me hace mantenerme en un huracán... ...y si se me hace mantenerme en un huracán... ...y no la pudo, no la pudo, no la pudo... ...y si se me hace mantenerme en un huracán... ...y si se me hace mantenerme en un huracán... ...y si se me hace mantenerme en un huracán...